No importa No importa Cuánto tiempo Has pasado Entre esos besos No importa Que te dice Que es verdad O es puro cuento No hay Nadie Que comprenda Lo que es No hay nadie Que me diga Cómo hacer Vivir Sufrir Violencias Sufrir Percibir A ausencias Que Quien te dijo Que es amor Y nobreza Y nobreza Vámonos 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 Si es así Si es así Que no Que no Que no Más Más que tiempo Busquemos En común En común En común En común Busquemos En común En común Vámonos 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 Dm D labour Dm ¡Woo!